1-2-1-2 Llega a la policía Sigue las instrucciones para pasar el control Saque las manos de los bolsillos Y levante los brazos Tenemos que ver los brazos bien alto Más alto Así, así Muy bien A continuación hay que comprobar como suenan esas palmas Más fuerte Más fuerte, más fuerte, así, muy bien. Orínquilo, tenemos que orínquilo. Mucha vida, más fuerte, más fuerte, así, muy bien. Perfecto, han pasado el cuatro. Que son las balas, que son las balas, que son las balas. ¡Uy! Sube, 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 sube. Atención, les habla la policía, sigan las instrucciones para pasar el control. Saquen las balas de los bolsillos y levanten los perros. Queremos ver los brazos bien alto, más alto, así, así, muy bien. A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Más fuerte, más fuerte, así, muy bien. Por último, tenemos que oír ruido. Mucho ruido. ¡Biensobre, sube. ¡Biensobre, sube. Se vengan y las abuelo disponer. ¡Nos libros에는 las abuelas montaññas! ¡Gracias!